En la madrugada de este sábado ocurrió un accidente de tránsito a la altura de la vereda La Granjita. En el hecho resultaron lesionadas varias personas. Este accidente se presentó a la altura de La Granjita, zona rural media de Muga. Información extraoficial dan cuenta que este vehículo, por esquivar una motocicleta, se fue contra una pared y en su paso arrasó una carpa. Afortunadamente el vehículo no alcanzó la vivienda. En el hecho, que ocurrió en la madrugada del domingo, resultaron lesionados los ocupantes del automotor. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.